Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David Y espero que si se pasan super genial, hoy no es gran día chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Y antes de comenzar con la información del día de hoy, los invito a que se suscriban al canal Ya tienen la campanita, ya que en estos días están viniendo todas las nuevas skins de la próxima actualización Entonces para que no se pierdan ninguna de las novedades Y al igual no olviden seguirme en mi Instagram, davidcrack-irigat Que ahí estaré dejando códigos en mis historias, códigos de tarjetas de Google Play Y también estaré revelando skins de la próxima actualización antes de revelarlas aquí en el canal Pero pues nada más gente, vamos a comenzar con la información del día de hoy Y bueno, el video informativo del día de hoy va dedicado especialmente al servidor avanzado Que bueno, ayer subí un video hablando del servidor avanzado para que lo vayan a ver Son importantes noticias Pues bueno, vamos a empezar gente Y bueno, lo primero es sobre este clip que bueno, ahí está cracks Viene siendo la actualización del perfil, ok Ya lo van a optimizar, ya se va a ver diferente Puedes poner el idioma, puedes poner tu género Puedes poner lo que sueles jugar Tiempo de cuando sueles jugar Y varias cosas, ok Una descripción breve de ti También tenemos unos estilos Puedes también describirte También tenemos si lo quieres en público o privado Pues algo extra nuevo que está implementando Garena Pues está bien, esta cosa es para que te tomes una foto, una selfie Ok, esto les va a servir mucho a los creadores de contenido para tomarse fotos Pero pues bueno, la verdad es que está bastante bien cracks Y bueno, también lo siguiente es sobre las próximas armas que van a llegar O más que nada, la fama Es que bueno, aquí está gente, un pequeño video Y recordemos que le van a añadir este nuevo aditamento Que la tercer bala que dispare al enemigo Va a causar más de daño Si estamos viendo en el pequeño clip cracks Pues implique creo que casi el doble Más o menos va a infligir el doble Entonces por ejemplo Si tú le das al pecho y la fama se hace 21 de daño Pues con este aditamento va a ser 42, ok Entonces pues se viene, o sea se ve buena la habilidad La fama pues es un arma que casi no se usa Pues con esto yo creo que va a ser ya más usado, ok También tenemos la escopeta que aquí estamos viendo Pues es muy rápida, ok Es una escopeta que se ve muy muy buena Se ve que va a ser muy chetada Pero por cada bala no hace mucho daño que digamos Creo que hace más daño la M10 y la M18 Entonces pues ustedes digan ¿Qué opinan sobre esta nueva escopeta? Pues en perspectiva general pues se ve buena, ¿no? Se ve que va a estar fuerte Imagínate si le añades una skin Yo digo que va a ser ya la competencia directa De la M1887 Pues la verdad es que está bastante bien Comenten que opinan sobre esta arma Y al igual tendríamos el nuevo escudo Que bueno, ahí lo estamos viendo Al parecer este escudo va a servir para atacar Y no para proteger, ok Porque si vemos suelda como que electricidad O unos rayitos ahí No sé de qué manera vaya a funcionar Si no sé, nadie se va a poder meter O qué onda Esto ya le brindaremos cobertura en próximo video Pero pues ahí lo tienen ya el diseño oficial De este escudo Y pues nada gente Comenten ustedes ¿Qué creen que vaya a hacer? ¿Vaya a proteger o vaya a atacar? Ok Pero pues nada cracks Esas son las novedades del servidor avanzado Y bueno, ahora sí Vamos a empezar a mostrar las skins De la próxima actualización Y bueno, les voy a mostrar las de personajes Las de armas, mochilas, carros, paracaídas Todo lo que se encuentra Paredes Se las voy a mostrar mañana, ok El día de hoy Nada más les voy a mostrar la de los personajes Entonces pues nada gente Y bueno, la primera que tenemos Es la de la temporada 21 de clasificatoria Que bueno, solo habrá camisas de heroico Otra vez, al parecer Garena ya no va a meter camisas de oro Y esto lo va a reemplazar la skin de la AK Vayan a videos anteriores Para que vean más detalles de esa skin gente Pero bueno, pues en cierta perspectiva Vemos que es una camisa recicladísima O sea, es una camisa reciclada El diseño la verdad no está cool gente O sea, ya Garena ya no le está metiendo empeño A las camisas del rank Pero pues bueno, esos son los puntos negativos Y lo positivo es que va a aplicar Para el género masculino Y el género femenino, ok Pues eso está bastante bien La verdad es que por fin Garena ya se dejó De esas cosas de que una temporada masculino Y otro femenino Pues ya ojalá y Garena deje esas prácticas, ok Pero pues bueno, es lo de rank Que es la única que está filtrada Y bueno, también tendríamos los banners Pues vemos el de plata, oro, platino, diamante Y heroico, pues ahí están No me han gustado, cracks No sé si les han gustado La verdad a mí ninguno me ha gustado No sé bro, se ven muy equis Pero pues bueno, comenten ustedes sobre esto, cracks Y bueno, aquí tenemos una imagen Para que vean todas las skins De la próxima actualización Que bueno, no todas llegan a la próxima actualización Garena suele retrasarse con muchas Entonces pues aquí las tenemos todas Ahora sí Garena sacó muchas skins Algo que podemos notar es que creo Que son más skins femeninas que masculinas Entonces pues ojo con eso Pero pues bueno Y vamos a empezar a ver las primeras, cracks Y la primera es esta Que bueno, son masculina y femenina Que bueno, viene siendo astrólogo, ok Pues tenemos tanto la skin masculina Como femenina El sombrerito de la masculina Parece como que de mujer, ¿no? O sea, no sé, se ve algo curioso Pero vaya, creo que está bien Hay personas que están rumoreando Que serán estas skins del pase de enero Que llega de marzo Pues todavía no se sabe, cracks Pero pues no sé ustedes ¿Qué opinan? Mediante la skin femenina Pues 10 de 10 No sé, la verdad También me han gustado las dos demasiado O ustedes ¿Qué opinan respecto a esto, cracks? Y bueno, también tenemos Estas otras skins Que es la masculina y femenina Que bueno, se llaman Tecash Algo así, bro O sea, son con temática de Pues obviamente asiáticas Entonces pues No sé, cracks ¿Ustedes qué opinan sobre esta skin? La verdad sí están buenas O sea, es la temática Pero no está tan adentrada En realidad La parte del torso del hombre Está súper épica Trae un cubrebocas Caen en 95, hermano Vean, no sé si igual Nada más le caben el color Y el peinado pues No sé Tiene salud, ¿no? O sea, sí está Sí está agradable Tiene su encanto Ustedes comenten ¿Cuál de estas dos skins Les ha gustado más, cracks? Y bueno, también tenemos Esta otra Que es de Pascua Que bueno, es de O es de hombre Como estamos observando Pues también está muy buena Me recuerda un poco A la skin del alma De la noche O no sé cuál es La del Fat 4 Por la parte del torso Pero está buena, ¿no? Está buena Vemos que todas las partes Están buenas Los pantalones También tienen su encanto Los tenis Es una skin Es una skin que está buena Y como les digo Tendrá que ver Con la temática De Pascua, ¿ok? Que ya llega En breve, cracks Entonces pues ahí lo tienen Y bueno También tendríamos Esta skin masculina Que bueno Viene siendo Con temática angelical Es reciclada La parte de la camisa De la gorra Y los tenis Son del béisbol Si no me equivoco Pero vemos Que está incluido El pantalón angelical Y ya tiene como que Su propia skin La verdad No sé, hermano O sea Lo único bueno Que le veo a esto Es que la skin Ya la van a vender Pues en tiendas misteriosas Supermercados Eventos web Más fáciles En el cual Pues ya tienen La skin por paquete Y así lo que quieren Todos Que es el pantalón angelical Pues en teoría Será más accesible ¿Ok? Pues no sé Ustedes que opinan Pantalón angelical Ya con un paquete Tal cual También tendríamos Esta otra Que es un reciclaje Gente Coelho cósmico Pues sí Tipo espacial ¿Ok? Pues ahí le estamos viendo En realidad La skin me ha gustado Mucho cracks Aunque pues sea Un reciclaje Ya tiene como 5 o 6 reciclajes Esta skin Pero creo que está buena ¿No? Puede que sea El mejor reciclaje De esta skin O si no Mejor que la original Pues eso Coméntenlo Ustedes Pues en los comentarios De verdad Pues ahí lo tienen Y bueno También tendríamos Estas otras skins Que ya se llaman Carrasco de almas Pues es tanto Skin masculina Como femenina ¿Ok? Pues está rumoreando Que estas van a ser Skins de próxima Royal Diamante Pues vean Cualquiera de las dos Están buenas No sé Me recuerdan un poco A la skin evolutiva Cracks Más que nada A la masculina Me recuerda un poco Pero pues son skins normales ¿Ok? Skin de calidad legendaria Entonces pues probablemente Si vayan a ser próxima Proxima look Royal de diamante No digo que para Latam ¿Ok? Puede que para Latam Pero yo digo que en general Para casi todas las regiones Será Royal de diamante ¿Ok? Pues comenten sobre Esta skin Si les ha gustado O no Y bueno También tendríamos Esta otra De skin De romano Pues emperador romano Pues No sé cracks Es una skin Que pues Si tiene Si está algo agradable Pero no sé Cuantas personas Realmente la usarían Es que es un diseño Que pues vaya Garena No nos suele Dar casi Ese tipo de diseños Romanos Pero pues No sé O sea Está bien que Garena Empiece ya a ir A más horizontes Y no solo Con las temáticas Encerradas En lo asiático Pues No sé La verdad es que Está bastante bien Cracks También tendríamos Por ultimo Esta skin Que es de un príncipe Que bueno Tendrá que ver Con la temática De San Valentín ¿Ok? Pues es un reciclaje Así es A mi me gusta más La original Sinceramente Este reciclaje No me ha gustado mucho Pero pues bueno Esa skin Estará llegando En San Valentín Lo más probable Es que sea por evento web No creo que Garena La regale Igual pues eso Ya lo veremos En otros días ¿Ok? Pero pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Cada una de estas Novedades Todavía quedan Muchas más skins Por mostrar Cracks Voy a estar mostrando Muchas en el grupo De comunidad de Facebook Y en Instagram Y el día de mañana Pues para todo el canal ¿Ok? Pero pues nada más gente Yo me retiro Espero que les haya gustado Este video Infórrate A todos Cáncerle Compártalo Con sus amigos Y like Para más Gracias por chicos Siente bien amigos Yo soy David Conce Cracks Los quiero Demasiado Bye Bye